La osteoartritis es una condición dolorosa que afecta las articulaciones y es producto del deterioro del cartílago. Es muy común en rodillas, cadera y también afecta cuello y espalda. La osteoartritis reumatoide es otro tipo de artritis que afecta articulaciones. No es producto del deterioro del cartílago o del desgaste. Las articulaciones afectadas pierden fuerza y funcionalidad, se inflaman y producen sensación de dolor. Los dedos se pueden deformar. La bursitis es la inflamación de la bursa y puede reducir el movimiento articular y causar dolor e inflamación. La bursa reduce la fricción y actúa como colchón entre los huesos. Es un saco lleno de fluido. Las fracturas son lesiones comunes en los huesos. Cuando el hueso se rompe pero no atraviesa la piel es simple. Cuando rompe la piel es compuesta. Una fractura de estrés es una fisura delgada del hueso. Cuando un hueso se fractura la reparación comienza de inmediato. Un esguince es una lesión en ligamentos que mantienen unidos las articulaciones. Este ocurre cuando una articulación se tuerce o se estira demasiado causando en general que la articulación se inflame, se debilite y duela.